¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo vecino, es para de Manchoco. Citral Tap se encuentra recorriendo los diferentes parques de la ciudad de Villahermosa, entre ellos el Parque Manuel Mestre, en donde se cuenta han habitado los ladrones más grandes de Tabasco, el Parque La Pólvora, donde los estudiantes lo agarran para fumar mota y parejitas para andar pisando en alta. El Parque Tomás Garrido, donde puedes contraer toxoplasmosis y puedes ser devorado por los lagartos. El Parque La Choca, donde los fresillas lo usan como autopista y luego mueren estampándose contra los agarriates. Sin embargo, todos estos riesgos son caca chica, ante un peligro mayor. Estamos hablando de la oscurana, para los que no son de Tabasco, la oscuridad. Porque la oscuridad oculta machetiza, navajiza, tijeretiza, además de violaciones, robos y asaltos de amontón. Pero todo esto ha llegado a su fin, gracias al insensible e insolidario Ayuntamiento de Centro, que no pensó en ningún momento en esos pobres asaltantes, maleantes, depravados, fajadores compulsivos que hacían de los parques oscuros su sitio de entretenimiento. Tampoco se puso a pensar en los metemano a que tentoteaban a las mujeres en calles y vialidades al colocar unas lámparosototas. ¡Ay Dios! Pobrecito, este Ayuntamiento apático desamparó a los robacobres de las rancherías al poner sus cochinas luminarias y muchas insensibles acciones que acabarán con una de las culturas más antiguas del territorio tabasqueño, la delincuencia. Eso no me gusta. Y por eso hemos salido a la calle, para conocer la opinión de la gente. Pues fíjate que me parece bien, porque yo siempre pasaba por aquí y estaba oscurísimo, siempre me caía la laguna, pero pues ya no, tan seguido, creo. La neta padre, está bien chico en eso de que hayan puesto iluminación aquí, aparte se aprovecha pues que la tarifa está más barata, yo todo... Y ahorita pues me voy a colgar, me voy a poner mi diablito y también me voy a trepar. Se agarra en cortina esa madre. Oye, no, pero si tú vendes dulce. Ah, ¿y eso qué? ¿Para qué madre quieres la luz? Ah, para conectar la tele, Shoto. Es que a veces la clientela baja y pues se aburre uno. ¡Dulce! ¡Cacahuate! ¡Dulce! Pues la neta padre sí está chingón, sí está chingón esta madre. O sea, toda esta madre sí nos vino ahora sí que, como le dicen, a beneficiar a nosotros. Mira, yo aquí me dedico, ve, a la trago, papá. La verdad que yo sí, yo, pues, ¿cómo le voy a llevar el pan a mi familia? Asaltando y así. Pero la verdad que en la oscuridad esa madre era... Era un volado, era un volado, papá. ¿Por qué? Porque a veces sí, de repente uno no sabía ni con qué te topabas, coño. Veías tú aquí, traía un quinientón, lo asaltabas, resultaba que era un pinche billete de 20, como es la misma mamada. Una vez le quise robar a un cabrón su perrito, ¡Ay, guay, la verga! Resultaba que era un pinche zorro de esos mapaches. La cuache con verga le dicen, ¡esa madre, coño! Pero yo ahorita, mira, ahorita, con la luz, atraco directo. O sea, yo no pierdo el tiempo donde veo. Trae alhajas sobre, trae el iPhone X, vámonos. Un reloj así como este chingón. Ya son las nueve, papá. Yo creo que una vez me lo pasas, güey, la verga. No, ¿cómo dirá que no? ¿Cómo verga que no? Agáchate, güey, la verga. ¡Dame esa madre! Tú dejas ahí la cámara, chico, y la verga. La neta, padre, estuvo bueno que hayan puesto luces en los parques. Porque aquí atrás, en el kiosco, le estaba dando con mi novia. Eso sí, con protección. Porque anda pegando durísimo el coronavirus. Y la puta madre esa, toxop, 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 esa madre. ¿Quién sabe cómo se llama? El caso está que me voy viendo toda la colicia. Si la traigo cundida de hormiga, va, usted a creer. ¡Ah, diablo! Y gracias a los focos, me doy cuenta que ese jizvela, verga, en vez de venderme condones, me vendió blea, a ver. ¡Ah, jihueputa! Ahorita que está colgado y voy a aprovechar a agarrar los madrazos. ¡Oye, espérame! ¿A cuánto les quito, hijo? Treinta pesos. Yo nomás traigo diez, verga. ¡Ah! Si bien estas medidas han sido tomadas con alegría y optimismo por la ciudadanía, nos falta el verguita al que nada le embona. Desde los parques de la ciudad de Villahermosa. ¡Verga! ¡Ay, vuela verga! ¡Ay, se picarme el culo! ¡Reporto para Trolltap! ¡Tu amigo vecino, espadermachoco! ¡Allá nos vemos! ¡Ay, verga! ¡Dejan de picarme el culo ahora!